Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo y hoy vamos a hablar acerca de la 1.5 Si recuerden que estaba esperando esta versión para ver si traían en la suma y ya me temía que no Así que voy a comentar las buenas cosas y las cosas de la M que tiene esta versión Lo primero y lo mejor para mí es este jefe, es lo mejor que tiene esta versión ¿Por qué? Porque es lo único que va a añadir un poquito más de historia a lo que es el personaje Zhongli Pero lo van a explotar de tal manera, no sé cuánto más van a seguir explotando la historia de Liyue, increíble Y más o menos ya me doy la idea de cómo va a ser este jefe, este jefe que vemos que se puede adaptar a varios elementos Y es que por ejemplo en esas cuevas que vemos de los Adeptus que hay unos sellos, vamos a suponer que hay otra cueva donde Zhongli selló ese monstruo ahí adentro Y por motivo de los sucesos que pasó en Liyue, donde con Tartaglia también, Zhongli se debilitó Y lo que entonces sucedió es que se debilitó el sello, no sé si se dieron cuenta que el monstruo está sellado con los pilares de Zhongli Al debilitarse Zhongli rompió los sellos y se liberó, o sea para mí eso es lo que va a suceder Este nuevo también jefe en el abismo, bla 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 bla, otro maguito, o sea para mí esto es lo mejor de la 1.5 Estos jefes que vienen y el hipótesis de crío, para mí eso es lo mejor Ya chicos, cuando pasamos a la partecita de las housing, recuerden que yo comenté eso en otros vídeos A mí no me van a comprar con housing, o sea para mí esto es el enfoque del juego en sí, de la trama Es totalmente divorciado a lo que es, nosotros somos un viajero No estamos creando casa para quedarnos en ese mundo, ni durmiendo siesta en nuestra casa No, estamos viajando y a través de nuestro viaje dormimos en pueblos diferentes, dormimos en ciudades diferentes Porque nuestro objetivo es encontrar nuestra hermana, no quedarnos en un solo lugar O sea, por lógica no tiene sentido esto de la housing Además para mí esto es perder el tiempo, lo de la housing está comprando de qué accesorio para hacer no perder el tiempo Haciendo una casita, invitando amigos, o sea para mí esto no tiene que ver nada con lo que es en sí La esencia de Genshi Impact, desde el principio somos viajeros, andamos por los mundos, por las ciudades Buscando a nuestra hermana Luminia para poderla, no sé, salvar de lo que sea, de cualquier peligro que tenga El enfoque se ha perdido totalmente Hay otros, hay otros eventos ahí también para hacer no perder el tiempo Como buscando unas piedrecitas que siempre las recompensas terminan siendo 60 protogemas o 30 protogemas ¿Por qué? ¿Por qué mi hoyo no le subes 100 de protogemas a cada una de las misiones que se vayan haciendo diariamente? 100 protogemas que con las 4 misiones diarias más la 20 que nos dan por completar las diarias Tenemos 160 protogemas ¿Qué quiere decir con eso? Que diariamente podemos tirar una tirada Diariamente podemos hacer una tirada Y si no quiere hacer la tirada Pues ya ahora es esa protogemas y completas la multi Sencillo Para mí eso fue la 1.5 Sinceramente chicos, decepcionado totalmente Personaje de 5 estrellas y su arma, como siempre Un nuevo personaje de 4 estrellas O sea, cosa básica que siempre hacía en cada versión Así que para mí eso fue lo mejor y lo peor de esta versión 1.5 Así que cuídense Nos vemos en otro vídeo chicos Adiós